Dos caminos Y sin saber cuál puede ser el mío Y sin saber cuál puede ser el mío El desvío Dejo mi casa, también mis amigos Caminando Voy sobre el puente que atraviesa el río Y a correr la vista atrás Veo las casas vacías Pueda ser que vuelva a mi casa un día Y en las noches yo te buscaré Te diré que te quiero En mis sueños te recordaré Te diré que te quiero Te diré que te quiero Dos caminos Uno muy grande y el otro más chico Dos caminos No son iguales pero da lo mismo Dos caminos Uno muy grande y el otro más chico Dos caminos Dos caminos Dos caminos Dos caminos Dos caminos